Y ahora vamos a la noticia que conmovió a toda Nicaragua, el asalto policial contra la familia Reyes Alonso en la Villa 23 de Julio en León y las imágenes de una confesión que es obtenida bajo amenazas y torturas por el jefe de la Policía de León, el comisionado Fidel Domínguez. Nos comunicamos en la ciudad de León con Diego Reyes y su esposa, la doctora María Eugenia Alonso. Gracias María Eugenia, Diego, por esta entrevista. Su familia ha pasado ya por un chequeo médico después de este asalto policial. ¿Cómo se encuentran ustedes y su hijo después del allanamiento y la agresión de parte de la policía? Si me abraza, me duele todo. La verdad es que como soy médico, yo lo he observado. Y al que le hice el chequeo médico fue a él porque a él era persistente el dolor en el flanco del pecho de su cuerpo, que es incostal, costal y flanco del abdomen. Y entonces procedimos a hacer los exámenes y él resultó con una fractura de la décima costilla. Y hasta la vez pues está con el dolor ahorita porque está con un tratamiento que a veces le dilata solo un trato sin dolor. Y a mi hijo, y a mí pues nos tenemos en observación y estamos bien bloqueados, nos duele cuando nos juntamos, cuando nos levantamos. Pero lo que más duele es todo lo que es de parte de la costilla y la espalda. Diego, ¿cómo se produjo este asedio de la policía y del comisionado Domínguez en contra de su familia? Cuando la policía llega a la casa de ustedes, ¿les atribuye algún delito? En las visitas anteriores pues ellos venían dando a conocer ellos que nosotros éramos expendedores de droga. Eso hace como tres semanas comenzaron con algo sistemático, a decirlo ahí, era de todo mundo, para crear la expectativa y la atmósfera de dudas. Aunque la gente sabía aquí muy bien que nosotros, en lo personal, si ha habido algún problema de flagelo en nuestro barrio, por decirlo así, era el primero en estarlo señalando, tratando de hablar con las personas que estaban ahí. Y entonces, en el momento de que se hicieron presentes ahí, en nuestra casa, es lo primero que él alegó. En ocasiones anteriores, ustedes ya habían sido asediados por la policía. ¿Les señalaron alguna razón de tipo político por su participación en la protesta cívica en León? Nosotros nos incorporamos a la lucha de Abil, primero porque era nuestra obligación y hemos estado participando. Segundo, porque principalmente nuestros hijos y un montón de chaval, los vecinos de por aquí se tiraron de cabeza también a apoyar. Pues mi hijo, Diego, estaba en los últimos días de clases de ingeniería del sistema. Mi hija va para el cuarto año de odontología. Y ha sido un montón de gente. Entonces, básicamente nuestras familias enteras, completamente enteras, se lanzaron a la calle a protestar por todo lo que ha venido cometiendo esta dictadura desde el mismo día que asumió la presidencia en 2007. Todo el mundo pudo ver el asedio de la policía y las amenazas cuando ustedes están dentro de su hogar y logran filmar la agresión que se está llevando a cabo. Sin embargo, cuando la policía empieza a derribar la puerta, la pantalla se pone en negro. ¿Qué ocurrió en el momento en que la policía entra a su casa? Yo realmente, por ver a mi suegra que está llorando, yo le pido a ellos que cesen que yo le voy a abrir. Porque ya sabíamos nosotros que era todo acto ilegal porque siempre que se presentaron, nos mantuvimos pidiendo la orden judicial para que ellos hicieran. Y si ellos no lo han abierto la puerta porque no tenemos nada que ocultar, no somos, nunca, no somos y nunca hemos sido expendedores de droga. Amase, león entero y los que nos conocen a nosotros le dirán eso hoy, mañana y siempre. Nosotros abrimos la puerta del lado lateral aquí contigo donde estoy yo y ahí comenzaron ellos a golpearnos y la primera y las primeras golpizas que nos dieron fue contundente. Estos fueron prácticamente buscando como lesionarnos. Desde que entran, ellos entran sobre nosotros, pegándonos, enchachándonos, tirándonos al suelo. A mí me sacaron al embaldosado caliente, a la calle y cuando la gente que estaba aglomerada corrió y dice, no me caen. Salieron un montón de antimotines frente a la población y los amenazaron y les dijeron que eso lo pude ver yo con mis propios ojos porque estaba tirada en el suelo y ellos pateándome y poniéndome la bota en la cabeza. Y los antimotines corrieron y se arrimaron, los amenazaron, los empujaron. Creo que hubieron dos muchachos golpeados y les dijeron al que se arrime lo matamos. Y procedieron a seguirnos golpeando y golpeando. Yo en la calle y mi hijo y Diego a expensas de ellos, pateándolos aquí adentro. Después sacaron a mi hijo y lo patearon afuera. Además, el presidente Dominguez me dijo a mí, ahí nomás, que tenía siete denuncias. La primera por el pendedor de droga, porque eran denuncias de los compañeros salinistas. La segunda porque yo era un grupo de vándalos que eran los que agarraba pedadas a la casa. Ahí están, me dicen, las pruebas, las piedras. No, Diego. Esas piedras es lo único que tenemos nosotros para defendernos. Esto es para policía que mandan en la noche. Entonces, amiguita a ustedes agredirnos a todos nosotros. Por eso es que las tenemos, Diego, para podernos defender. Cuando la policía ingresa a la casa y los tiene sometidos a ustedes, ¿se produce algún robo de sus bienes materiales? Bueno, voltearon a la casa por todos lados, abrieron gavetas, abrieron roperos, se llevaron celulares, se llevaron computadoras. Hasta después nosotros nos damos cuenta que falta un dinero, un dinero que es producto de la venta de un herencia de él. Ahí está el recibo notariado y se lo podemos enseñar aquí en televisión. Nosotros, producto de la misma crisis, la constante amenaza, el asedio constante que nos iba a caer, producto de lo que habíamos estado viendo en los últimos tres, cuatro días anteriores a esa agresión y relación que hizo Domingo con nosotros, que nosotros habíamos decidido tener un dinero aquí en Terrecuardo por emergencia. Entonces, al final, cuando se fueron a una policía que viene saliendo del cuarto de mi hija, la veo con mi cartera, algunos celulares, y entonces yo le dije en sus manos, y entonces le dije, ¿qué está haciendo usted con mi cartera? Ah, es su cartera, dice ella. Sí, le digo, esa es mi cartera, y ahí ando un minero. Yo andaba ahí, entre mi cartera, como 800 mil cordobas, en Córdoba, en sencillo, andaba a 200 dólares, bien dobladitos, entre las tarjetas ahí, para tenerlo para cualquier emergencia ahí y no estar exponiéndose a sacar dinero, y lo otro lo tenía ahí escondido entre esos. Al final, se nos llevaron estos anillos de casamiento que se los había regalado a mi esposo ahorita el 21 de noviembre, que había estado de cumpleaños, unas prendas de oro, dos computadoras, y los tres teléfonos de mi hijo, otro teléfono de dueña, y uno mío, porque, o sea, y principalmente buscaban afanosamente a mi hija Bárbara, porque creyeron ellos que ya había venido y esperaron la hora más o menos que a veces ya regresaba de la universidad para creer que ya estábamos todos completos. María Eugenia, ¿cómo se hizo esta filmación cuando los policías los obligan a ustedes a hacer una declaración y los mantienen esposados para que pidan perdón y que repitan las consignas del gobierno? Sí, después de pasar mucho tiempo ahí tirados en el sol, nos meten de nuevo a golpes, nos vienen golpeando, venimos amarrados, pero nos vienen golpeando, me sientan en una silla, y me sientan en una silla y comienzan a golpearme más. Y así, si yo he levantado la cabeza, me golpeaban. La cabeza fue lo más que me golpearon, y lo pusieron a él primero a comprometerse, decía el comisionado Domínguez. Y estaban tres comisionados que yo logro saberles el nombre, y es un comisionado de nombre Jimmy Montoya, Jimmy Ramiro creo que es Montoya, la segunda jefa de auxilio judicial, Karen Rojas Cárcamo, y al mando de todo esto, el comisionado Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, y es el que nos decía que nos íbamos a comprometer. Van a firmar, dice, un compromiso donde no van a seguir molestando, ni jodiendo a la militancia del frente, ni conspirando contra el Estado terrorista, y nos decían un montón de palabras y golpeé para arriba. Entonces, al ver que me están pegando, él lo que hace es ceder, y decir, sí, me voy a comprometer. Y es el primero que filma. Pasan, se llevan a mi hijo a la otra habitación, y ahí le pegan de nuevo, y lo hacen comprometerse. Y desde aquí, Diego le decía, comprometete, hijo, comprometete. Y el propio Fidel Domínguez le dijo, ya vas a saber lo que es un hombre de verdad, hijo de puta, le dije. Entonces, mi hijo le dijo, bueno, quítenme las chachas, le dice, para que vea. Y ahí lo golpearon más, y entonces nosotros le decíamos, comprometete, hijo, comprometete. Y es donde, a mí me pegaba en la cabeza. Accedió a Dios. Entonces, él accedió al oírnos a nosotros. Y la verdad que era mejor acceder, porque servimos más vivos y libres. Entonces, accedimos. Pero yo pensé que íbamos a hacer algo escrito o algo, y no. Nos filmaron con los celulares de ellos. Y después ellos es lo que publican. ¿A qué atribuye usted que ellos divulgaron esta filmación? ¿Esta es la primera vez que la policía hace algo parecido? Yo pienso que la soberbia, no lo tengo que pensar. Y pienso que, como estamos bajo un régimen, una dictadura genocida, lo que hicieron es que, claro, somos la familia que ha tenido encendida la llama de la resistencia aquí en León y en muchos. Yo pienso que en Nicaragua, porque somos la familia más asediada y acosada por la policía y por los paramilitares en la norte de este país, y pienso, pienso que lo hicieron para llevar un mensaje de color al pueblo, y decirles, miren, miren a sus líderes cómo los tenemos. Pero ya no sabían que era un boom, era un boom. Diego, ¿cómo ha reaccionado el barrio? ¿Cómo ha reaccionado el pueblo de León ante esta tortura a la que ustedes fueron objeto? ¿Hay miedo en la población? ¿Ha habido solidaridad con ustedes? ¿Cómo ha reaccionado, León? Con esa pregunta que me acaba de hacer, que me acaba de dar un escalervío de emociones, porque al final el pueblo, en ese momento, nuestro barrio para comenzar, si eran 700, 800 personas las que se vinieron acumulando en los primeros 10, 15 minutos, por poquitos, y ellos tuvieron que manipular, hicieron 5, 5 retenes, ya alrededor de nuestra casa, en una circunferencia de 30, 40 metros, más la vía estaba sitiada, había 36 camionetas, en un perimetro de 8 manzanas, estaba sitiada, estábamos en un estado de sitio policial de terror, y aún así, después de eso, cuando estos se fueron, se retiraron, la gente se dejó de venir, y parecía una concentración de más de mil personas, en el occidente 3, 4 horas, y creyeron de que nosotros, como me amenazó Domínguez, de esta manera, y me dijo, vos querés incendiar León, con una cajita de fósforo, vos has estado creciendo, vos sos la cabeza de la resistencia de León, y no te lo vamos a permitir, porque con la paz no se juega, estamos dispuestos a matarte, a acabarte, a vos, y lo que andan con vos. Sí, seguí con eso, no andé buscándome, y dices, peguele el huevo a León, no, ya lo comprobamos, León, 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 ya ganó, León se ha volteado dos veces, en el 2008, y en mayo del 2018, León se volteó, cuando todo el mundo salió a defender a los estudiantes de las direcciones de la turba, y la policía que había traído y el presidente salinista de todo occidente para atacar, allá en Jundés, en la entrada de Managua, a la población que se votó también. Yo le he llamado a la población siempre a la cara del matrimonio. Le he dicho, no, es una lucha cívica, es con el voto, es con el síndrome de la uno que le vamos a ganar. ¿Cuál es el síndrome de la uno? Calladito, a votar. Todo el mundo junto, todos con tortegas. Y cuando digo todos con tortegas, es azul y blanco, azul, rojo, verde, rojo y negro, celeste, amarillo, blanco, salmón, colorado. A eso, liberales, conservadores, sandivistas, MRS, resistencia, católicos y evangélicos. Y nosotros hemos dicho, y lo vamos a seguir diciendo y lo vamos a comenzar a exigir más claramente, que aquí no es la lucha de cuatro. Aquí cuatro no se puede agarrar el derecho de decir, por nosotros estamos así. Es por el pueblo de Nicaragua, por la gran familia de Nicaragua. Todos somos familia, hermanos, primos, vecinos, amigos, desconocidos. Porque a muchos les duele, aunque no te conozcan a vos, no nos conozcan a nosotros. Les duele lo que te han hecho a vos, lo que le han hecho a las madres de los presos políticos, a las madres que partieron a sus hijos, a las ayudas, a su familia, a los golpeados, a los presos, a los desaparecidos. Marisena, ¿cómo se siente su familia después de esta agresión? Los defensores de derechos humanos han calificado lo que hizo la policía a su familia como tortura, como una prueba de crímenes de lesa humanidad. ¿Ustedes han documentado o denunciado este hecho ante alguna instancia nacional o internacional? Sí, bueno, vino inmediatamente esta vez en la noche, vino la CPDH, el doctor Pablo Escueva, con un grupo de gente de la CPDH. Ha venido doña Vilma López, nos llamó y mandó su delegación, doña Vilma, y también que nosotros tenemos a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay en Washington puestas nuestras denuncias, que no hemos podido ir a personalizar esa denuncia, porque usted sabe que es difícil ir a Washington, que hay muchas trabas. Pero sí, ¿cómo se siente mi familia? Bueno, mi familia se siente impotente, era una impotencia terrible la que sentíamos, pero esto no ha sido razón para callar nuestra voz, para hacer siempre resistencia aquí en León y en todo Nicaragua, porque nunca vamos a estar a favor de la injusticia, jamás. Entonces, no nos van a callar, por lo menos no nos van a callar, vamos a seguir denunciando la injusticia, denunciando todos los atropellos de esta dictadura y le doy gracias a Dios en primer lugar y agradezco a toda la gente, a toda la población que se ha solidarizado con nosotros, que han venido a través de mensajes, a través de teléfonos, que han venido a personalizarse aquí, y es diario, diario, y es lindo andar en la calle. El día que fuimos a hacernos exámenes, es lindo que te digan, adiós, estamos con ustedes, o que digan, doctora, eso es precioso. La gente, esto les sirvió para despertar de nuevo a la gente, despertarla porque el miedo y el terror que han sembrado aquí en León han hecho que la gente vaya un poco bajando la cabeza, pero esto ha servido para que la gente despierte de nuevo y le doy el mensaje a esa mi gente bella, que tengamos fe, que tengamos fe, que vamos a salir bien y que sigamos resistiendo y que en ningún momento esto es razón para que yo salga corriendo a otro país, asilada o como sea. Aquí seguimos, aquí es mi casa. Doctora, ¿temen ustedes alguna represalia por haber hecho nuevamente esta denuncia contra la policía? Desde este momento hago responsable a la policía de León, al comisionado Fidel de Jesús Domínguez, al Frente Sandinista y a la dictadura de Daniel Ortega Murillo de cualquier cosa que le pase a mi familia propia o a cualquiera de mi familia Alonso, porque una de las cosas que a la familia Reyes Alonso pues que es mi familia propia y a los Reyes, a la familia Reyes de él, a los Alonso Flores de nosotros, a todas las familias de Alonso y Reyes, porque lo que nos dijo el comisionado ese día y es importante darlo a conocer, que nos dijo, si el Frente Sandinista a ustedes les quiere pasar la cuenta, los quiere matar, entonces hago responsable a todas esas instituciones y a todas esas personalidades, personalidades como Camilo Valles, como Tránsito Tellez, como Eber Delgadillo, que es el de la departamental de presidente, el alcalde porque promueve y patrocina paramilitares y a todas las personalidades de aquí, a los diputados del Frente. Me imagino yo que también la diputada Gladys Baez, porque su hijo y su nieto andan en los paramilitares. Gracias a la doctora María Eugenia Alonso y a su esposo Diego Reyes por este testimonio que debería ser documentado también por organizaciones internacionales de derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!